Buenos días, bienvenido a los medios en un día de semifiesta en carnavales, pero hemos querido hoy, como venimos haciendo ya desde hace los últimos cinco años, creo, dar una rueda de prensa para que se dé cuenta de todas las cosas que se van a hacer en la Fundación Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia, que es una de las instituciones de carácter científico-técnico, también didáctico, que ha tenido una vida propia en nuestro pueblo desde hace muchísimos años atrás. Gran éxito seguir haciendo cosas, gran éxito que una entidad como esta siga estando viva y que hayamos superado entre todos estos duros años, estos ocho últimos años, con una crisis fuerte, pero hemos sido capaces de aunar esfuerzo y, por supuesto, darle las gracias a ese apoyo importantísimo que muchas instituciones públicas ponen. Pero yo quiero dar las gracias sobre todo a las dos personas que están hoy aquí, a Miguel Ángel y a Ana, que son las dos personas, las almas mater, que desde hace años han intentado y lo han hecho con un éxito pleno, que lo que llamamos todo fundoro, pues haya tenido una proyección exterior importantísima. Ya no solamente es una actividad para unos cuantos, sino que está incluida en el tejido educativo, social y cultural que el pueblo tiene, participando en muchas actividades y mucha gente viene también. Yo creo que eso es algo bueno porque también suma y porque también la gente entiende porque hemos hecho una inversión como esta desde hace unos cuantos años atrás. Y hoy de lo que poco se trata es, bueno, de que nos cuenten qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que van a hacer a lo largo de este año. Yo desde aquí invitarlos, como siempre digo, de que fundoronos una institución para ser vista, usada por unos cuantos. Es un ente sociocultural de carácter científico que nuestro pueblo tiene. Es único en Canarias y en toda España, supongo yo que habrán pocos que tengan una repercusión como esta. Agradecer mucho el trabajo que todas las personas que están dentro, ya que hay dos, pero hay muchos más atrás. Mucha gente, altruistamente también, que forman ese equipo. Digamos, docente técnico, que son los que hacen posible que cada año tengamos una programación amplia, variada y sobre todo para un amplio público. Invitar a la gente joven, que hay mucha gente joven que tiene interés por todos estos temas, que se acerquen, que no tengan temor, que entren, que hablen, que cuestionen, que planteen cosas. O sea, estoy completamente seguro que Fundoro tendrá las puertas abiertas. Yo creo que ellos han sido parte importantísima, que nuestro pueblo hoy sea ciudad-ciencia, que tengamos la feria de la ciencia más importante que en Canarias se está haciendo, que la feria y la Liga se vuelva a hacer otra vez este año aquí, que va a ser el sábado 2024. Quiero decir, como yo dije hace unos cuantos años, somos una vía científica que con méritos propios se ha ganado un espacio en el mundo de la ciencia y eso es gracias al trabajo compartido de muchísimas partes. Nosotros como Administración Pública, pues por responsabilidad estamos con las ganas, con la fuerza y con la ilusión de seguirle prestando también ayuda. Quiero agradecer en primer lugar a nuestros patronos, la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, el Ayuntamiento de la Villa de la Hortava y la Universidad de la Laguna, que sigan haciendo posible que un año más estemos aquí para ofrecerles este plan de actividades para el año 2018. Gracias en especial a esta casa, al Ayuntamiento de la Villa y a su alcalde. Él ya es miembro de Fundoro también, por su apoyo incondicional y por su continua participación en nuestras actividades. Gracias, digo, por ofrecernos este Salón Noble para llevar a cabo esta presentación. Debo decirles que en febrero de 2019 se cumplirán 20 años de la firma del Acta Fundacional de Fundoro y que hoy mantenemos intactas las ganas y el ánimo para seguir acercando la historia de la ciencia a todos ustedes. Como saben, Fundoro se esfuerza en diseñar un programa diverso que pueda recoger todas las sensibilidades de quienes se acercan a él, desde un grado de implicación superficial hasta el más especializado. Nuestro objetivo es y será llegar cada vez más a todos los sectores de la población. Este año presentamos algunas novedades que hemos combinado con actividades clásicas, tradicionales, que nos acompañan desde hace ya algunos años. A continuación presentaré la primera parte del Plan de Actuación para el año 2018 y luego mi compañera Ana Delgado les hablará de la segunda parte del mismo. Comenzamos con los proyectos didácticos y lo hacemos, como no podía ser de otra manera, con nuestra actividad matriz, aquella que en el año 1990 empezó a poner los cimientos de lo que más tarde sería Fundoro. Me refiero al seminario Grotaba de Historia de la Ciencia, que, como saben, se adapta al calendario escolar, por lo que durante el año 2018 tendremos la segunda parte de la vigésimo séptima edición, que está en curso, de la que nos faltan siete sesiones, y la primera parte de la edición vigésimo octava, que arrancará en el mes de octubre y que se prolongará hasta junio del año 2019. Las líneas maestras de la actividad seguirán siendo las mismas, es decir, alta dosis de divulgación y diversidad para llevar la historia de la ciencia a todos los rincones. Seguiremos combinando conferenciantes locales con invitados nacionales e internacionales para mantener el prestigio que ha ganado la actividad durante el paso de los años. Les anuncio que para la edición vigésimo octava tenemos previstas algunas conferencias novedosas en lo que son los temas que habitualmente se tratan en la Fundación, como por ejemplo una conferencia sobre la historia del vino en Canarias, que es un tema que no hemos tratado en el pasado. Este año hemos hecho alguna incursión también en temas novedosos, como es el referido a la historia de la robótica o la historia de la ingeniería genética. En fin, como ven, siempre nos esforzamos por ampliar el espectro de los temas que tocamos en esta actividad. El Seminario Montesinos es una de esas actividades que reservamos para las personas que quieran profundizar en determinados temas relacionados con la historia de la ciencia. Durante el año 2018, el Seminario Montesinos se va a dedicar a preparar un encuentro internacional sobre la historia de las cosmologías, que tendrá lugar en el año 2019, aquí, en La Brotava y en La Laguna, y que será una actividad que desarrollaremos con la colaboración del IAC, del Instituto de Astrofísica de Canarias, y con el Instituto Más Plan de Historia de la Ciencia de Berlín. Durante este año, como digo, haremos algunos preparativos de esa cita importante. Fundoro va a la escuela, es una actividad ya clásica de la Fundación, y el proyecto engloba una serie de actos o de actividades que tienen que ver con los institutos de enseñanza secundaria, como son los talleres, las conferencias, las exposiciones, y últimamente nos hemos esforzado también en nuestro grupo de trabajo, de los que luego hablará Ana, en colgar en nuestra página web materiales que puedan ser descargados, tanto por docentes como por alumnos de los institutos que así lo decidan. El acceso es libre y la descarga es abierta para cualquier persona que quiera interesarse por los temas que nosotros trabajamos. Ciencia en la Villa es un proyecto en el cual ofrecemos una serie de visitas guiadas a los alumnos. Una de esas visitas, que tiene que ver con la medición de la altura del Teide, como saben fue galardonada en el Certamen Internacional Ciencia en Acción, con el primer premio, dentro de la modalidad de laboratorio de matemáticas. Continuaremos con esa actividad y también con otra que tiene que ver con la visita a la hijuela, aquí en la Rotava, y que complementaremos este año con otra actividad que citaré más adelante. Mujeres en la Ciencia, el proyecto Mujeres en la Ciencia, ha tenido como objetivo principal desde 2013, que es la fecha de sus inicios, la difusión de la figura de las mujeres relacionadas con la ciencia, y para el año 2018 se ha preparado una actividad dedicada a la mujer canaria, titulada Pinceladas para un retrato de mujer canaria. Se trata de una puesta en escena, con lectura de textos, música en vivo, y proyección de imágenes sobre las mujeres isleñas de los siglos XVIII y XIX, según la visión que de las mismas nos han dejado los científicos y visitantes europeos que pasaron por el archipiélago durante ese periodo. La actividad se presentará en dos ámbitos educativos, la enseñanza secundaria y la educación de adultos. Ya se está trabajando en la puesta en escena con profesorado y alumnado del CEPA San Cristóbal de La Laguna. Este grupo hará representaciones en distintas zonas de la isla para invitar a todos los CEPA y al CEAT de Tenerife. Con profesorado y alumnado del IES, Rafaela Rosarena de La Orotava, y de la Escuela Municipal de Música de La Orotava, se está formando otro grupo que preparará otra puesta en escena para el alumnado de secundaria del municipio de La Orotava y se tienen previstas tres representaciones. Los estrenos serán el 13 y el 15 de marzo en La Laguna y en La Orotava, respectivamente. En esta actividad colabora la Consejería de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de La Orotava, la Biblioteca de Matemáticas y Físicas de la Universidad de La Laguna y el Centro de Interpretación Teleforo Bravo del Parque Nacional del Teide. Hablando de los Premios Nobel, es una actividad a la que me refería al principio de mi intervención, que es novedosa y que tiene como objetivo contribuir a que los personajes a los que se otorga cada año los Premios Nobel sean cada vez más visibles y que sus trabajos sean conocidos por el gran público. Además, queremos propiciar un debate abierto alrededor de los temas que son galardonados en los Nobel y que pertenecen a distintas especialidades. El formato que hemos pensado para la actividad consiste en una sesión en la que se establecerá un debate entre dos especialistas del tema elegido, galardonado para la ocasión. Dicho debate será dirigido y coordinado por un moderador. La duración de la conversación entre los expertos será de aproximadamente 45 minutos y al término de la misma se abrirá un debate con el público asistente. Ilustrando la ciencia, explorar la naturaleza dibujando cuadernos de viaje es otra actividad novedosa que presentamos este año por primera vez. Se trata de talleres prácticos que pondrán a los estudiantes en contacto con las técnicas y recursos gráficos que utilizaban los viajeros científicos para captar y comprender la naturaleza. Una herramienta, como saben, poderosa en el estudio de la ciencia. Los talleres los queremos llevar a los centros de enseñanza también, pero los queremos incluir también en la ruta de las que les hablaba antes, la visita a la escuela. Queremos que los alumnos hagan un trabajo de campo en esa visita y aprendan a dibujar allí en el campo como lo hace cualquier naturalista cuando sale a la naturaleza. 200 años de Frankenstein es un proyecto que desarrolla la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna y en la que nosotros colaboramos. El séptimo coloquio internacional sobre Darwinismo en Europa y América, el evolucionismo en Canarias, se celebrará este año en las Palmas de Gran Canaria y Fundoro participará con una ponencia que tiene que ver con la visita de Charles Lyell, eminente geólogo que, como saben, estuvo íntimamente relacionado con Darwin y sobre el que Fundoro ha hecho un trabajo en el pasado que vamos a presentar a ese Congreso Internacional. El ciclo de conferencia Naturaleza, Modernidad y Nueva España es una actividad que lleva a cabo el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz al que nos ha invitado a participar. Una serie de personas relacionadas con Fundoro participarán en esa actividad en el mes de junio, pues dejando abierta, como siempre, la puerta a colaboraciones que nosotros establecemos siempre con otras entidades de índole cultural. Bueno, en la programación de Fundoro de este año 2018 también nos parece interesante destacar los grupos de trabajo. Ahora mismo tenemos seis grupos constituidos y funcionando, formados por miembros y colaboradores de la Fundación. Los grupos son Historia Natural de las Islas Canarias, Historia de la Biología y de la Geología, Historia del Cambio Climático, Historia del Pensamiento Económico, Mujeres Entre Sedas y Metodología y Filosofía de las Ciencias. Se dedican a temas específicos, pero juntos abarcan un buen número de diversos aspectos relacionados con la historia de la ciencia. Desarrollan su labor a lo largo de todo el año con investigaciones, elaboración de materiales didácticos, publicaciones, propuestas de conferencias, talleres, etc. Todo el trabajo dirigido a diferentes colectivos, como pueden ser el público en general o alumnado de secundaria y enseñanza superior. Continuaremos este año con un proyecto iniciado en 2017, Historia de la Ciencia a Través del Teatro, cuyo objetivo es acercar la ciencia a todo tipo de público utilizando el teatro como vía de comunicación. Recientemente se ha estrenado con bastante éxito la obra Galileo de Bertolt Brecht, adaptada y llevada a escena por la compañía Teatrejo. Haremos alguna representación más de esta obra y ya se están planificando nuevas actividades en esta línea. Seguiremos también con Filmosciencia, que consiste en organizar ciclos de cine con proyección de tres o cuatro películas y posterior cineforum, siempre sobre temas científicos de interés. Tenemos diseñadas dos rutas histórico-científicas por la Orotava que esperamos hacer llegar en este año al sector turístico. Son la Orotava y las expediciones científicas de los siglos XVIII y XIX y la Orotava y los latidos del agua. Con ellas, Fundoro pretende colaborar y además estar presente en la oferta turística de la Orotava y, por tanto, de todo el valle. Otras actuaciones que ya llevamos tiempo haciendo en la Fundación son exposiciones en el vestíbulo de nuestra sede y Ciencia para Todos, que está dedicada a la organización y o participación en eventos puntuales relacionados con divulgación de la historia de la ciencia. Recordar nuestra presencia en la Feria de la Ciencia de la Orotava y también en la Feria del Libro. En 2018, ya estamos empezando a preparar una jornada sobre el desembarco de Humboldt en el archipiélago en 1799. Unas jornadas que se celebrarán en Lanzarote y en La Graciosa en el año 2019. Seguiremos trabajando en el diseño de un espacio expositivo sobre los viajeros científicos a Canarias y, por último, comentarles que continuamos recibiendo alumnados en prácticas externas de máster y de grado de la Universidad de La Laguna y que, a partir de ahora, también acogeremos a investigadores externos que deseen visitarnos para desarrollar en nuestra sede parte de sus trabajos. Tenemos un año lleno de, creo, de instrumentos importantes, de actos y de unos proyectos espectaculares, encaminados muchos de ellos a la gente joven, uniendo lo que hemos unido a lo largo de estos últimos años, educación, cultura y ciencia como un PAC único, proyectándolo hacia la calle. Vuelvo a que invite a todas las personas que nos vean, que nos lean, que nos escuchen, que Fundoro tiene sus puertas abiertas. Invitados están todos. Buenos días y muchas gracias. 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 Gracias.